hola a todos en este pequeño vídeo voy a mostrar cómo secar varitas de cereales como yo estoy secando varitas de cereales para pescar carpas no confundimos con otros varitas de cereales como ahora es invierno y digamos tenemos un poco humedad y no tenemos calor entonces para secar varitas yo uso cocina pero el fuego no está prendido abajo está prendido solo solo luz solo esto luz nada más y estoy secando hace dos días ya voy a sacar en dos días se seca perfecto se seca muy muy mira cómo está varitas se escucha una vez en 24 horas en 12 horas puede ser mover un poquito para que se queda para para arriba y todo todo que estaba abajo es muy muy hermoso está secado muy bien ahora cómo voy a guardar estos varitas para después tenerlo para mucho tiempo voy a usar alguna caja de plástico no cualquiera para que para que si pongo en una bolsa común puede ser que va a romper se voy a llenar esta cajita y voy a meter en heladera en freezer arriba de heladera así cerramos llenamos y ahí va a quedar hasta que voy a pescar carpas esto puede ser que estos pequeños consejos va a ayudar a tener barita ya preparada y lista para pescar chao hasta próximo vídeo